Pero antes... Hombre, el que si no no te vas. Si no, ¿qué hago aquí? Pero digo que tienes un espectáculo ahora aquí, ¿no? Tengo un espectáculo, tengo un espectáculo en el Teatro Arenal, llamado Magic Comedy, un espectáculo de magia, un espectáculo de humor, un espectáculo muy divertido para toda la familia, en el cual pues se mezcla eso, la magia, la simpatía, la participación del público en el escenario, algo divertido. Oye, eso tiene que ver mucho, te iba a decir, porque el público, el que está implicado, el que se quiera meter, el que participe en el espectáculo, debe hacer el 90%. Vamos, el 90% lo haces tú, pero debe hacer... No, es 50-50 a lo mejor. Bueno, desde luego... Es que no sé... Vas bien, vas bien, se pone mucho peso en la participación. Te estoy metiendo en un jardín. Has empezado bien y luego te has liado. No, se basa mucho en la participación del espectador en el escenario, un espectador que se lo pasa muy bien. No soy un mago tipo, digamos, cañero, ¿no? De estos que subes y te... No machacas. Eso, eso, sino que es con un humor blanco, un humor divertido, sobre todo un humor de situación. El espectador sale al escenario y se lo pasa en grande. Vamos a verte. Aquí eres de magia. Hombre, claro que queremos ver magia. Hemos esperado hasta este momento. Yo he venido a hablar de mi libro. He venido a hablar de mi libro. Deja que me ponga ahí porque tengo algo para aquí. Claro que sí, vente por acá. Te he traído un rato. ¿Quieres sentarte o...? No, no, por favor, no, por favor. Uy, te tiro yo todo. Te tengo aquí los cabros que tenemos. Sí, mira, tengo un regalo, un regalo. Es un regalo para ti, pero ¿te importa sujetarlo? Sí, claro. Mira, verás, mano derecha. Mano derecha. Se pone la cajita de mano izquierda. Fácil. Eso es. Y esta posición son 34 minutos. ¿Estás dando un miedo? No, que claro. Pero tú sigues. Lo divertido es contigo. Conoces la baraja de póker perfectamente. Eres profesional de esto, ¿no? Profesional, la conozco, la conozco. Coges una carta, la que tú quieras, la que más te llame la atención, ¿vale? Mira, a ver, un poquito. Esa, como... Yo no sé si pillas la idea, pero... Es que yo no quiero dejarle mal, pero... La que quiera, la que quiera. La que quiera, de verdad. La que quiera, sí. La que quiera, de verdad. Además, te voy a pedir una cosa más fácil todavía, y es que escribas tu nombre, tu nombre grande en la carta, para que todo el mundo desde casa lo pueda seguir y además sepan que es una carta única en el mundo, porque tú no has firmado más cartas esta mañana. No, esta mañana no. No importa que yo la vayan. No importa. Sí, ponla acá arriba. Dama de rombos, fírmalo bien, porque como tiene mucho dibujo, para que se vea... Bueno, tú la reconocerás dentro de un instante. Sí. Perfecto. La colocas de vuelta a la baraja. Tú ahí aguantando, ¿eh? Yo estoy aquí con la caja. 32 minutos me quedan. Como un campeón. ¿Te acuerdas de la carta? A esos músculos. Sí. ¿Te acuerdas de la carta? Atención que va. Dime, por un casual, ¿eh? Va, va, va. ¿Ha quedado la primera? No. 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 Vaya. ¿La última? No. No. ¿Esta? No. ¿Esta? ¿Vamos a ir así? ¿Tenéis prisa? No, es broma. Atención, la idea es la siguiente. Quiero que pongas tu mano izquierda como está, el mano izquierda y el mano derecha. Voy a lanzar así, ambas, las dos. Yo lanzo, hago así, lanzo las cartas y tú tienes que coger una al vuelo. La tuya, lo cual es un milagro, ¿eh? Señoras, señores, cartas han lanzado desde el centro de la baraja y ella la pilla al vuelo. Te voy a dejar fatal, ¿eh? Que no, que no. Dos y tres. Cierra. ¿La tienes? ¿La tienes? Sí. Sí. Di que sí, mujer, que te cuesta. Sí, sí, sí. La tengo. Lo juro, ¿quieres que lo jures? Sí. Lo juro. No, no, no. Doblala por la mitad. Con un poquito de imaginación. Otra vez más por la mitad. Y ahora con ese estilo tuyo tan especial de lanzadora de cartas haces... FUS. FUS. Bueno, el FUS era una manera de hablar, pero también te ha quedado muy bien. Dime, ¿has notado algo? No, pero... Se le empieza a dormir el brazo. Se me está dormiendo la derecha. Mira. Mira, no tengo nada en la mano, ¿eh? Levanta tu mano izquierda. Levanto. Levanta la tapita. No, levanto. Y no sé si se va a ver en casa... No, me puedo creer que haya una carta ahí dentro. Hay una carta dobladita. Sí. Y además es que solo hay una, que es lo importante. Y solo una carta firmada por ti. Y es un regalo que estaba hecho antes de empezar. Es una dama de rojos y dinos si es tu nombre. Es tu firma. Bueno, les juro por lo más agradable, así de verdad, que esta es la firma que yo acabo de hacer ahora mismo, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Es impresionante. Me siento, me siento. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Alberto! Oye, ¿y en tu show haces juegos de cartas o haces de todo tipo? En el show hacemos cosas de todo tipo. Sí que son cosas con... O sea, no usamos tipo David Copperfield, no usamos cajas, no partimos a mujeres por la mitad. A mí me gusta más la magia cercana, la magia con objetos también muy cotidianos. Sorprende más, ¿eh? Yo creo. A mí me parece que es mejor. La magia que pasa en tus manos es inigualable. Entonces empleamos desde cartas, monedas, billetes de los espectadores, frutas, huevos... Todo elementos que sean muy normales que la gente diga, yo tengo uno de esos en mi casa, o sea, que yo también lo puedo hacer. ¿Y quién va a ver la magia? ¿Los aficionados, gente que no ha ido nunca? ¿Eso lo notáis vosotros también, la diferencia? Sí, sí, sí. Yo en cuanto saco a un espectador al escenario y veo que, por ejemplo, le digo, coge una cartela, coge de manera especial, digo, es aficionado a la magia. Hay otros que suben al escenario y ves que enseguida lo que intentan es pillarte el truco. ¿Este no es aficionado? Yo he intentado pillarte el truco y ni lo he visto venir. ¿Tienes alguno más? Tengo alguna cosa más. Venga, venga, más trucos, más trucos. ¿Te puedo poner otra vez ahí? Sí, tú, te puedes poner donde te dé la gana. Te puedes poner donde te dé la gana. Ya, después de lo... Vas a salir de que he hecho un rey. Que les ha gustado, que les ha gustado, ¿eh? Nos queda un minuto y medio para hacer el truco que tú quieras. Un minuto y medio, el truco de mi vida. Mira, un truco con dinero. ¿Te ha gustado, eh? Bien, bien. Rápidamente. O sea, tú yo... Son, no sé si se ve en casa, son dólares americanos, monedas que son muy grandes y así se pueden ver mucho mejor en televisión. ¿Sí? ¿Sí? Cuatro monedas y lo vamos a hacer a toda la ciudad porque es un juego muy rápido pero que hay que estar muy, muy, muy atento. Permíteme, mira. Observad, cuatro monedas. ¡Viva el orden! A ver qué tal lo registra la cámara, ¿eh? Cuatro monedas y manos separadas. La idea es la siguiente. Voy a cerrar mis manos así, en puño. Y las monedas van a dejar de una mano a la otra con tu ayuda y las palabras mágicas. Jípiti, jípiti, hop. Adelante. Vale, jípiti, jípiti, hop. Eres buena, eres buena. No sé si se ve bien, cuatro monedas, solo cuatro. Una, dos, tres y cuatro, manos separadas. Primero lo hago yo, mira. Jípiti, jípiti, hop. Y la primera moneda quedan tres y una viajó. Y lo bueno de esto es que se puede repetir. Estamos súper cerca ahí. J, me pagan por horas. Venga, va. ¿Quieres verlo, J, visible o invisible? Invisible. Visible, hombre, pide visible. Siempre las mujeres, ¿eh? Visible, visible. Atención en casa. Esta moneda viaja. Una, dos, tres, hop. Ahí está. Se ha echado bien J. Se ha echado bien J. El invisible, invisible, visible. Lo voy a hacer visible de verdad. Agárrame la muñeca. Perdóname, que circule la sangre. Te veo fuerte, ¿eh? Una moneda. Venga, muy rápido. Tres monedas que quedan rápidamente. Jípiti, jípiti, dilo. Jípiti, jípiti, hop. Hop. Van dos. Déjame tu mano, que la hago con la tuya. Qué barbaridad. Déjame tu mano, la derecha. Venga, la derecha. Vais a ver cómo caen por un agujero. Ponte aquí. No sé lo que es verlo de cerca y no tener ni idea cómo lo hacen. Mira, van dos y dos que quedan. Vamos a poner así dos. Dos que quedan. Eso es, así. ¿Estás preparado? Vas a sentirla caer, ¿eh? Dos y dos. Agárrame la muñeca. Agárrame la muñeca con la otra mano. Sí. Dijipiti, jípiti. Hop. Dijipiti, jípiti. Dos, di hop. Hop. Ah. Una y tres. Y la última, y la última. Déjame tu mano rápidamente por eso mismo. Qué barbaridad. Cuatro monedas, nada en las manos. Cierra la mano. Déjame que me lleve una. Déjame que me lleve una. Cierra la mano. Una y tres. Sin tocar. Observad. Esta es la última y es la más mágica. Jípiti, jípiti, hop. Y si abres tu mano, comprobarás que tienes. Qué barbaridad. Una, dos, tres y cuatro. ¿En qué teatro estás? ¿En qué teatro? Teatro Arenal, en plena Puerta al Sol. Ven ustedes. Alberto de Cedeiredo, impresionante. Le vamos a tener aquí hasta mañana si se deja haciendo los más trucos. Él está en el Teatro Arenal. Así que ya saben dónde pueden alucinar con él. Mañana más. Hasta mañana. Buen día. Hasta mañana. Sí, es alucinante.